Ojalá medio ambiente, flora de la española. En Barahona, convocan para el lunes 24 de junio a una gran marcha contra instalación de gran cera en El Cachón. Quiero que sepas, la bióloga Ángela Guerrero dice que la cuenca del río Brujuelas es demasiado importante para dejarla en manos de desaprensivos, oportunistas y sinvergüenzas del Congreso y las inútiles autoridades del medio ambiente. Jóvenes biólogas del Jardín Botánico Nacional conversan sobre la aplicación y avances de nuevas técnicas de cultivo in vitro. En Villavasques, Montecristi, denuncian depredación en las montañas costeras de las Canas, donde desmontan lomas para construir viviendas de veraneo turístico o proyectos inmobiliarios de alquiler. Jardín Botánico celebra en la UAS el 14º Simposio Flora de la Española con charlas, conferencias y presentación de hallazgos científicos. Asociación Dominicana de Fotógrafos de Naturaleza presenta nueva directiva que se compromete a promover prácticas artísticas relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Sistema de corrientes del Océano Atlántico podría colapsar a mediados de siglo por cambio climático. De junio de 2023 a mayo de 2024, la temperatura media global ha aumentado 1.63 grados Celsius por encima de la media preindustrial de 1.850-1.900. Nuevos incendios causados por el cambio global reducen la abundancia y diversidad de las plantas leñosas, revelan estudios de universidades españolas. A consecuencia del calentamiento global y la actividad humana, ha sido notable el impacto de los desastres climáticos en Latinoamérica y el Caribe en 2023.